La sandía, la sandía, los duraznos, los duraznos, las fresas, las fresas, la manzana, la manzana, los plátanos, los plátanos, la naranja, la naranja, el mango, el mango, las cerezas, las cerezas, la piña, la piña, el melón, el melón, la sandía, los duraznos, las fresas, la manzana, los plátanos, la naranja, el mango, las cerezas, la piña, el melón,